¡Noche de laica! Dicen que la hierba le cura la mala fe A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler Mi querida soledad, me va a guisar un molito por el cielo de Montalvar De noche sueño contigo, mi querida soledad Me va a guisar un molito por el cielo de Montalvar De noche sueño contigo Se muele con patroa, se muele también el pan Se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal Se muele ese chocolate, se muele la canela Se muele pimienta y clavo, se mueve la molendera Se muele, se muele, se muele, se muele Se muele ese chocolate, se muele también el pan Se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal Se muele ese chocolate, se muele la canela Se muele pimienta y clavo, se muele la molendera Se muele la molendera, se muele la molendera Dicen que en Oaxaca con agua es el chocolate Dicen que en Oaxaca el agua es con chocolate Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar Para que la haga su manda por la pasión de Soledad Para que la haga su manda por la canción de Soledad Mi querida Soledad Me va a guisar un molito por el cielo de Montalvar De noche sueño contigo, mi querida Soledad Me va a guisar un molito por el cielo de Montalvar De noche sueño contigo, mi querida Soledad Me va a guisar un molito por el cielo de Montalvar De noche sueño contigo, mi querida Soledad Me va a guisar un molito por el cielo de Montalvar De noche sueño contigo Cumbia La Canaria